Hola amigos, ¿qué tal? León de México avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023, a pesar de sufrir una derrota por 2-1 ante el Violet de Haití, este martes en el partido de vuelta de su serie de cuartos de final jugado en República Dominicana. León de las semifinales, en 29 minutos de esta primera mitad, como en el lejano de este duele individual viene Rubio, gol, 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 gol de León. El partido ahora está 2-1, la serie con global de 6-2 y ha marcado el visitante del equipo mexicano que se encamina a las semifinales. Donde tendrá 10 partidos, o ya los tiene, 10 partidos en Liga sin perder. Decíamos 13 porque fueron los dos partidos contra el Tauro, el partido de ida contra, bueno de la ida contra el Violet y por eso 13. Este sería el partido número 14. Pero bueno, se mantendrá con una rachita importante en la Liga de 10 partidos sin perder. Pero yo creo que no debe estar contento Nicolás Larcamón con el funcionamiento de su equipo. Sí, no, no, para nada. No fue bueno, no fue intenso y aparte estás perdiendo. O sea, te rescatas poco. Quizás la cuestión de haber visto a los jugadores que no han tenido sentido hacer actividad, y esa evaluación que pueda sacar, lo único es rescatarlo. Y que consigue el pase a la semifinal, ¿como hacen cuenta? Sí, sí, pero estás de acuerdo que se va a haber contenido desde la ida, ¿no? Prácticamente. Seguramente, bueno, no hay que adelantar vísperas, a ver cómo se comporta Motagua, ¿no? ¿Y qué pasa con Tigres, con Robert Dante Siboldi? Pero ganó de visita, 1-0. Todo hace suponer que puede llegar a disputar esa semifinal con León, que ya está adentro. Ha sido una buena pregunta, Pandemia, Doctor Pandemia, que ahora les voy a compartir. Por lo pronto, De Jong con la pelota, a ver si esta puede ser para el Violet. Udenski, hacían una buena triangulación de nueva pared con Pede, y luego hay una falta, tiro libre, dice, en las siguientes fases de la Liga de Campeones para la localía, en el juego de vuelta, tienen que ver los puntos ganados para la final, señor Pandemia, ¿sí? Pues, muy importante este resultado. Claro, importantísimo. En caso de llegar a la final, se hace una tabla a partir de los cuartos de final, o de los octavos, no recuerdo, y se suman los puntos que lograste. Y, si tienes más que el rival en la final, recibes la final de vuelta. Pues mira, mira tú, si no es importante el resultado. Por supuesto. El Doctor Pandemia nos hace esa pregunta y se la contestamos. No para los siguientes partidos, nada más para la final. Sí. Sí, incluye. Bueno, vamos a ver a Java. Tiro libre directo para el Violet. Aquí está el tiro, va por encima del arco de Rodolfo Cosa. Y yo creo que solo debe tener presente el Alcamón y su cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí. Natural. Entonces, el país está contemplado.